del barrio para el mundo es lo que promete Juan Luis Guzmán Juancho con su propuesta musical como solista. A las 12 recibimos al cantautor que busca consolidarse a nivel internacional con su primera producción. También al mediodía la tarea de limpiar una casa es ardua para cualquier mujer. Y la habitación del hogar suele ser un dolor de cabeza. En especial la mesita de noche del sexo masculino. Organízate a las 12. Donde siempre sucede algo nuevo. Gracias por ver el video.